Arrancó el programa de fumigación en planteles educativos de Acapulco, esto con el fin de prevenir, controlar y disminuir la enfermedad del dengue y sus complicaciones entre los estudiantes que perjudiquen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El jefe del departamento de los programas sociales, Rodolfo Rodríguez, informó que hasta el momento se han fumigado ocho escuelas y la meta es alcanzar 84 instituciones educativas durante dos semanas. Los casos se dan en nuestra casa, pero la incidencia de tasa es ahorita de los 5 años a los 15 años, entonces estamos previniendo la enfermedad con estas acciones. Los casos confirmados hasta el mes de febrero suman un total de 84, de los cuales 47 son por dengue clásico y los otros 47 corresponden al dengue hemorrágico. Las colonias que presentan mayor incidencia en la enfermedad son colonias como la Zapata, la Colonia Postal y la Colonia Jardín Azteca. Sí, bueno, salud ahorita está llevando a cabo, aparte del operativo de escuelas, ha fumigado 45 mercados, 15 panteones, 14 edificios públicos y 5 parques recreativos, que son las acciones que le toca al municipio realizar. Y bueno, la incidencia ahorita va muy baja en cuestión en relación al año anterior. De ahí la importancia de prevenir la enfermedad en las escuelas, pero además abarcar mercados, panteones, edificios públicos y parques. Y es que de acuerdo con las autoridades, las estadísticas hasta el momento en casos del dengue se mantienen a la baja en comparación con el año pasado. Al iniciar la fumigación en la Escuela Primaria José Guadalupe Zuno Hernández, en la Colonia Cumbres de Llano Largo, los responsables de la institución se comprometieron en dar seguimiento a las recomendaciones de salud. Las dependencias se tienen que coordinar y un niño enfermo es un niño que no aprende. Y de alguna manera también cada dependencia hace su trabajo para que estemos en condiciones de ofrecer un servicio de calidad. Para padres de familia es muy positivo este trabajo, debido a la preocupación que mantenían ante la proliferación de casos de dengue en sus localidades. Era muy preocupante porque se han dado casos de dengue en la colonia, entonces era preocupante que se fueran a dar aquí precisamente dentro del plantel educativo. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.